El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un ataque militar contra Ucrania con bombardeos en puntos estratégicos de todo el país. Putin anunció una operación militar especial en el Donbass en la madrugada de este jueves. En un mensaje televisado instó a los militares ucranianos a deponer las armas y lanzó una advertencia al mundo. Quien intente interferir y más aún, quien intente crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, que sepa que Rusia responderá de inmediato con consecuencias nunca vistas en la historia. Desde la mañana se reportan explosiones en la capital ucraniana, Kiev, también en Kharkiv, en Mariupol y en Odessa. El ejército ucraniano denuncia intensos bombardeos en el este del país. Kiev dice que hay ya ocho muertos. El propio Zelensky habla de una invasión militar a gran escala. La Guardia Fronteriza de Ucrania asegura que las tropas rusas han empezado a entrar ya en Ucrania a través de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió esta madrugada a los ucranianos que mantengan la calma y se queden en casa tras el inicio del ataque ruso. El mandatario hizo este anuncio en vídeo en su cuenta de Telegram, en el que informó también sobre la implantación de una ley marcial en todo el país. Además, informó de ataques rusos contra infraestructura de las fuerzas armadas del país. Ucrania cerró el espacio aéreo tras el inicio de la operación. Los ataques de Rusia a Ucrania han sido condenados por la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha interpelado directamente a Putin, en el que ha dicho es el día más triste que ha tenido al frente de Naciones Unidas. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, llévese las tropas de vuelta a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa lo que podría ser la peor guerra desde el inicio del siglo. La Unión Europea también ha anunciado que aprobará hoy nuevas sanciones masivas y severas contra sectores estratégicos de Rusia, por lo que califica de agresión militar sin precedentes contra Ucrania. Como hizo Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado también el ataque bárbaro de Rusia. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El gobierno ucraniano afirmó que derribó 5 aviones y un helicóptero ruso tras la ofensiva militar. Hasta el momento no se sabe cuántas bajas han causado, pero...